Un 16 de febrero de 1813, vuelve a Artigas de la Lluís sitiando Montevideo. Rondó, Rivero, Torgués, Pagola, Basualdo y Pérez, a las once en el cerrito se oyen del cañón los truenos. El godo tras la muralla no está del todo sereno, afuera la multitud da un viva a los sitiadores, son los soldados de Artigas, indios, mulatos y negros, darlo todo por la patria son sus claras convicciones. Llegan las sombras y el manto cubre de silencio el muro, afuera la llama viva del fogón los sentimientos, las estrellas parpadean bajo un toldo azul profundo, mientras la guitarra trepa la alta noche con un cielo. Llegan las sombras y el manto cubre de silencio, la fortaleza que España levantó ya campalea. Oh, Artigas el jefe manda, ya huele a sangre en la aldea. Cielo, 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 cielo de los sitiadores, guitarra quiere mi cielo, lanza para los traidores. El cielo de los gallegos, se oscurece tras el muro, y anda, amigo de los gallegos, y anda, amigo de los gallegos, buscando salir de apuros. Cielo, cielito y más cielo, 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 cielo de los sitiadores, guitarra quiere mi cielo, lanza para los traidores. Sonido de los gallegos, Cielo, cielito y más cielo, y la forsaca de las que me muere. Con una escena de la distancia que España participa, y a los gallegos, y a los gallegos, De los gallegos, la filosofía de la Palapia. El cerrito fue testigo de náufeles que ganamos. Oh, los leones de José Antigas, vencedores de tiranos. Cielo, cielito y más cielo, cielo de los sitiadores. Guitarra quiere mi cielo, lanza para los traidores. Guitarra quiere mi cielo, lanza para los traidores. El cerrito fue testigo de náufeles. El cerrito fue testigo de náufeles. El cerrito fue testigo de náufeles. El cerrito fue testigo de náufeles.